Soño mi mente loca Soño con la ilusión Soñé besar tu boca O ser tu corazón Soño mi mente loca Soño con la ilusión Soñé besar tu boca O ser tu corazón Soñé que me querías Como te quiero yo Y que antes morirías Que despreciar mi amor Soñé que me querías Como te quiero yo Y que antes morirías Que despreciar mi amor Soñé que me querías Soñé que me querías